Bueno chicos, aquí estamos, vamos a ver si repartimos leña En el modo online de Street Fighter V Ya he estado calentando, he petado, me han petado Así que vamos a esperar un poquito A que nos haga combate Vale, tenemos combate A ver que nos encontramos Vale, Yozanghi contra Chun-Li La mula de pollo hidrogenado Si eres en el pez de la mitad de los 50.000 euros Ahí había un lagazo Muy impulsiva Muy impulsiva No va a ver que pasa como hago yo Muy impulsiva Muy impulsiva Todo para ti Es muy impulsiva Si luego hay otra ronda no se si cambia de patrón Pero es muy impulsiva Este jugador es muy impulsivo Toma placa Vaya cada expedición a barra Pero bueno Muy impulsivo Muy impulsivo Este jugador es muy impulsivo Adiós Adiós Como me encanta Zanji en Street Fighter V Vamos a ver si la impulsiva O impulsivo quiere otra ronda Muy impulsivo Normalmente en el juego online O jugando normal No debería ser tan impulsivo Debería ver que hace el contrincante No se si cambia de patrón ahora Ah, me ha cogido en mi No pasa nada Ah, me ha cogido Desgraciado Yo si se coge Tama Pumba Venga Me ha caído por ti Va, vea Se te ha acabado Se te va a acabar enseguida el modo Bueno No pasa nada Ahora con la brazo el oso Y la cojo Y la reviento Es una táctica que cae en mucha gente Se empieza cuando termina el torbellino Y la han cogido bien No le voy a hacer nada más Pero le hago lo del ataque este De correr Y no se lo espera No le da tiempo a reaccionar a la gente Es un fallo muy habitual Que me encuentro con mi personaje Hay gente que no sabe La puedo stunear Me cago en tu madre Casi te stuneo Te stuneo Te puedo stunear Bien stuneada A ver Coco A Cago en tu madre La he cagado La he cagado Voy a ir demasiado rápido Demasiado rápido he ido ahí Bueno, no pasa nada Yo es que he ido He ido La he hecho antes Porque creía que se iba a quitar el stune Pero no se lo ha quitado Supongo que ya sabía Que la ronda la iba El combate la iba a perder Pero bueno Joder Se la llevo a pillar Ha sido demasiado precoz ahí Bueno Vamos a seguir esperando otra ronda Dios Madafaka Vamos a ver Si no es aquí con lag Blanca Uf Blanca no he jugado todavía contra él No sé qué tipo de combos tiene No sé que me voy a tapar con Blanca Por cierto Mola un montón el diseño Vamos a ver Y lo tiene en inglés Vale, te gusta mucho coger, ¿no? Wow, que rápido es aquí Posiblemente pierda No me conozco como ataca blanca No estoy acostumbrado ¡Vamos a ver Round 2 Fight Perdóname que no hablé mucho Estoy atento Toma, toma, toma Toma, lo he enviado Eso le iba a hacer mixto Bien, toma Eso ha sido una jugada peligrosa Eh, 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 que ya te veía venir Ya te veía venir Ya sé lo que haces cuando te caes el suelo No tendo que sepas que no me aparece Ya sé lo que haces Ya sé lo que haces Bien, bien, bien Por favor, por favor ¡El aire, cógelo! ¡Toma! ¡Hala! ¡Uh! Este dificilillo Ahora está mal Repito Me arriesgo a perder Este tío es bueno Bien ¡Ah! Lo he hecho a bajar de liga Lo mismo este no quiere repetir ¡Ah! Pues sí quiere repetir Bueno, vamos a ver si no me he equivocado de elección Ahí está yo Ahí no está yo, fino ¡Toma! ¡Las costillas! ¡Wii! ¡Wii! ¡Qué pillo ahí! ¡Toma! Parece que llevamos las de ganar ahora mismo ¡Uf! ¡Telita! Por hacer electricidad Fíjate lo que te pasa Ahí sé que si me hubiera pillado me revienta ¡Toma! ¡Vupe! ¡Vupe! ¡Mío! ¡Toma! ¡En el aire! ¡Vupe! ¡Hala! ¡Bien! ¡Toma! ¡Qué buena partida me ha salido ahí! ¡Ole! 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 Ahí Zangief ¡Qué musculitos tienes! Así tío ¡Bien! 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 Me encanta Zangie en Street Fighter V Bueno chicos Este ha sido el gameplayo que os voy a mostrar La serie de Street Fighter V será así Será jugando online Y a ver qué jugadas me sale Y todo muchachito muy bonito Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por haber estado ahí ¡Gracias por ver!